hola a todos he estado mirando en amazon porque por visto en amazon hay ofertas del día 20 al 25 de marzo ofertas de primavera que son las que veis aquí y he buscado en maderman si había algo de oferta y bueno no son una gran bajada de precio pero algo sí que ha bajado de hecho tenéis aquí el libro de oscar el último maderman de popular de juguete que lo ha comprado este ya tengo comprado pendiente de que de que me llegue y en este caso ha bajado un 5% tiene que una rebaja lo veis de un 5% bueno es un piquito no es que sea el libro tampoco puede ver grandes rebajes claro el de proyecto arte y también tiene aquí parece que hay un 5% efectivamente también le tienen hecho un 5% este lo tengo ya de antes que me regaló sergio un compañero del canal el libro de john tenéis el de informe maderman que es el número 3 también tiene un 5% parece que ha hecho un 5% al libro y el informe maderman el 2 que también lo tengo también un 5% de informe maderman me falta me falta el 1 tengo estos son los dos libros de john 10 de urzurrum el informe maderman el 2 y el 3 lo tengo me falta el 1 este es el de proyecto arte que como digo me regaló sergio desde aquí un serio sancho un abrazo desde aquí muchas gracias por el regalo y este es el libro que he comprado el último maderman de oscar que tiene que llegar para la semana que viene en semana santa que ya de hecho cuando venga el libro de oscar haremos un especial un especial en el que lo hemos invitado para que acudan con nosotros al canal para echarle un pichacito y también yo lo repasaré y comentaré un poco así el libro para que sepáis de qué va vale bueno no que sea una oferta extraordinaria pero al menos tienen un 5% vale os dejaré luego abajo en la parte de comentarios los enlaces de los libros por si queréis acceder directamente y bueno como digo no que sea gran cosa pero al menos un 5%